Hola ubicados, ¿está bien comer animales? ¿Está mal no comer animales? Este video es simplemente mi opinión personal y bla bla bla, vengan de a uno. A ver, un animal es consciente, con sentimientos, pensamientos y conciencia, de esto voy a hablar en otro video. Es un ser vivo, eso debería bastar para no comerlos, si importa la vida o no, es algo de lo que hablamos en ese video. Ahora centrémonos en qué hacer con los animales, comer o no comer, ¿vos comes? Algunos dicen que no es natural comer animales, que agarremos un cuchillo y que le saquemos la vida a algo para comerlo. Y si el animal sufre y se está terminando con su existencia, pero natural, ¿sabes lo que es que algo sea natural? La palabra natural no tiene nada que ver con el sufrimiento, ni con la paz, ni con la alegría. Natural son las cosas que pasan, sin una ética detrás. La naturaleza no es justa, no es un ser consciente. En realidad no es buena ni mala, porque no piensa. Pero si queremos darle un carácter humano, sería cruel. Y no le importa, porque simplemente es el desenvolvimiento de los hechos. Por ejemplo, a ver, si tiramos muchos cuchillos al cielo y debajo hay muchos bebés, la gravedad no va a ser justa. Las físicas son amorales. Los cuchillos van a caer en base a sus leyes físicas, por su peso y su fricción con el aire y etc. No en base a donde hagan menos daño, la humanidad con sus 200.000 años en la tierra le quitó la vida a muchísimos menos animales que otros animales entre sí. O si quieren, que la misma naturaleza. El 99% de las especies de animales que existieron se extinguieron antes de que exista el hombre. Porque no son algo especial. A la existencia no le importa que sufran, que se extingan, se reproduzcan o lo que fuera. Son patrones cada vez más complejos. El que logra sobrevivir un poco más, lo hace y deja descendencia. Y el que no, no. Y la naturaleza no se ve horrorizada por todo lo que hacemos. Porque lo natural es que millones de animales conscientes en este momento estén sufriendo. Mientras son devorados vivos por otros animales. Que no les queda otra porque tienen que comer para vivir. Y todo ese espectáculo está siendo observado por sus crías. Que seguramente serán las siguientes. Y si los animales sienten, piensan, tienen sentimientos, tienen traumas. A ver, claro que su inteligencia es inferior a la nuestra. No como la escuché por ahí en algún video de Berreta que decía que los monos son igual de inteligentes. Pero fingen que no saben hablar enfrente de humanos. O sea, gente, si ven eso, no vean eso. No vean eso, por favor. Igual ya voy a dedicarle un video entero a los animales conscientes y todo eso. Ah, escuchame. Al final del video estoy respondiendo preguntas de Instagram. Pueden ir a preguntarme para aparecer en otros videos. Link ahí abajo. Obviamente esto no es culpa del león. Algo tiene que comer. Pero esa crueldad de tener que devorar vivo a otro animal para no perder la vida por hambre. Es la naturaleza. Lo que pasó desde siempre. La tierra no juzga. Es que como vimos ahí arriba, la tierra no está viva. Mucha gente ve a la naturaleza como algo distinto a nosotros. Somos personas. No seas animal. Pero en realidad sí somos animales. Y todo lo que hagamos es natural porque somos parte de la naturaleza. Sí, a veces nos pasamos un poquito de rosca y modificamos mucho el medio ambiente. Aunque en el pasado un alga, un alga, se reprodujo mucho. Rompió el equilibrio de todo y extinguió al 99% de las especies. Y nadie dice que eso no haya sido natural. Y esa no fue la única vez que todo el equilibrio se rompió sin que nosotros tengamos nada que ver. Como vimos, el fin del mundo ya ocurrió de en serio. Cinco veces. Y sí, puede pasar de vuelta. Bueno, eh... ¿En qué estaba? Eso me pasa por meter cosas a cada rato. Eh... Ah sí, somos animales. Aceptémoslo. Pero, pero, por otro lado, en nuestro afán de sentirnos especiales y diferentes. Ya escucha esto a volumen alto porque se siente mucho más épico. Podemos solucionar el problema. Es decir, a ver, primero, dejémonos de joder. No está bueno comer animales. Porque son seres que sufren. Punto. Es como que venga una especie más grande y nos coma a nosotros. No nos va a gustar. Bueno, es lo mismo. Pero, por otro lado, es sano. Necesitamos comer carne. Aunque los vegetarianos te digan que no. Y además, es rica, cuesta dejarla de comer. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Somos lo suficientemente conscientes para darnos cuenta que está mal hacer sufrir a otra cosa y no nos queda otra que comerla igual, viviendo sabiendo que somos malos y malas personitas? ¿O hay otra cosa que se puede hacer? ¿Cómo hacemos para solucionar el dilema? Primero, nosotros, a diferencia de un bosque, tenemos conciencia. Podemos mirar a la naturaleza y juzgarla. Opinando que hay otra forma de hacer las cosas. Evitando tanto sufrimiento, mutilación y tortura. ¿Cómo hacemos para seguir vivos y seguir comiendo sin hacer el horror que la naturaleza nos enseñó? Ahora digo la que para mí es la mejor idea. Pero primero quiero que te tomes un momento para comentar. Para ahí debatir en los comentarios, opinar a ver qué dicen los demás, a ver qué se les ocurre. Dale, yo te espero. Comenta. Bueno, ahora sí. ¿Qué? ¿Todavía no comentaste? Bueno, dale un poco más. Ahora sí. Dale. Las respuestas son varias. Si comentaste algo como ser vegetariano o vegano, o algo así, no es la solución en realidad. O sea, sí, no eliminamos animales. Pero no nos alimentamos bien tampoco. Y si el argumento para ser vegetarianos es para ser más naturales y después tienes que tomar pastillas de vitaminas porque no las da la leche de chía, vamos mal. Además, también podemos meternos en el tema de si está bien o no comer plantas, pero ya sería irnos mucho de tema. Por otro lado, antes de seguir, en realidad me gusta que se propague el movimiento de la gente que es vegetariana, porque si sigue creciendo mucho, son menos animales que sufren. Pero, y llegamos a lo que quería decir, la que para mí es una de las propuestas más prometedoras. Hay que ver cómo sale, claro. Es la de la carne de laboratorio. Porque es el futuro idealizado de la convivencia con animales sin tener que acabar con sus vidas y que al mismo tiempo podremos seguir disfrutando la carne. Y te anticipo que no, no es hamburguesas de porotos, no sé ustedes, pero yo las comí, son horribles, o sea, así con cheddar de mentira y panceta de mentira y no, no. O sea, sí, entiendo el esfuerzo y la intención, pero, pero no. La carne de laboratorio es, sí, carne. Y va a cambiar toda la industria, claro, si ustedes la ayudan. Pero, ¿qué es realmente? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es lo que se viene? Voy a aclararlo en otro video. Si llegamos a los 4.000 likes, hago ese video de la panacea de la alimentación. Suscribite, compartilo para que sepan que tenés buen gusto. Y, ubicado, no te olvides que usted está aquí. Bueno, la primera es algo que era obvio que van a preguntar. Maximo Ultra pregunta que para cuándo, mi cara. Bueno, falta más o menos, no sé, dos meses. Tengo pensado algo muy, muy, muy bueno que va a valer la pena esta espera de año y medio o dos casi. No, para, son más, dos y medio. Y bueno, sí, más o menos dos meses. Si no, bueno, esténme ahí molestando para que lo haga. Abril Aranda pregunta que para cuándo la historia de zombie. Si no la empiezo a publicar esta semana, seguramente la que viene. Y Juliana Innova pregunta que, ¿cómo puede entrar al grupo de WhatsApp? Por si no lo saben, tenemos varios grupos, pero siempre está lleno. El link está ahí abajo en la descripción, si no me equivoco. Y bueno, pueden probar de entrar, pero bueno, pasa que siempre está lleno. Tienen que esperar que se vaya uno para poder entrar. Si quieren que hagamos algún grupo en otro lado, pueden comentarlo por ahí. Y dejen sus preguntas, así las respondo en otro video. Si no tienen Instagram, pueden preguntarme por Twitter también. Va a estar por ahí. Ahora sí, chicos, no te olvides que usted está aquí. ASMR con wea. Nos vemos.